Y otro binomio del movimiento al socialismo será Rafael Quispe y Juana Calle que llegaron para notificar esta situación hasta el Tribunal Supremo Electoral en medio de insultos y amenazas de seguidores del presidente Morales. Estamos cumpliendo con nuestros requisitos, estamos presentes, Evo y Álvaro Strucho, nosotros somos los que estamos legalmente habilitados y el Tribunal tiene que decidir o habilitar al candidato Trucho, Evo, Álvaro o al candidato que realmente cumple con todos los requisitos. El hombre está ahí, no merece para cualquier autoridad, es como si está aquí, por eso, 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 por eso. Y yo creo que ya, hace ya te ya, se ha borrado, del pueblo, además, rato nos agrada, Уascazos, hermano.